¡Aplausos! No entiendo, el horóscopo de hoy me decía Que tenía que olvidarme del tiempo Que tenía que olvidarme de vos, de los dos Comprendo, que estos tiempos yo no los entiendo Pero cuando te veo, no te puedo parar de mirar y de estar Me llamas, después te vas Me miras, me encandilas Entiendo, que ahora tengo que olvidarme del tiempo Y enfrentarme en cada momento Para olvidarme de vos, de los dos Ya entiendo, lo que el horóscopo de hoy me decía Que tenía que enfrentarme a mis miedos Y a la inseguridad del amor Me llamas Uh, después te vas Ah, me miras Uh, me encandilas Ah, me encandilas Somos, fuimos, incendemos, nosotros ¡Gracias a todos!! ¡Gracias a todos!! Gracias.